¿Qué es el Teatro Independiente de Carlos Paz? Una línea diferente, que es la convicción de que el actor, si sube a un escenario, tiene que cobrar, ¿no es cierto?, porque es valorable el trabajo que hace. Las 50 sobras del cacho, que se repone el próximo 18 de octubre en el Teatro Acuario, a partir de las 21.30 horas, en este primer caso va a ser en beneficio del comedor Panza Caliente, y esa es la temática también de la obra, donde se presente va a dividir ganancias con alguna institución de bien, ya sea aquí en Carlos Paz, como en la provincia de Córdoba, donde ya tenemos cerradas algunas funciones. ¿Quién protagoniza en esta historia? Bueno, Miri Gus, que es mi suegra, 40 años de experiencia en teatro. ¿Quién es mi mujer? A pesar de que yo la esté abrazando a ella. ¿Quién es mi mujer? En la ficción es Coca, Paola Herrera, que es la Benjamina de los actores. Mavi Dupaus, 20 años de teatro, con obras como Esperando la carroza, Muerte en Navidad, y bueno, que es la que hace de mi amante en la obra. Y yo, bueno, Jorge, que el domingo cumplí un año de haber estrenado La Ratonera, fue mi debut en teatro, La Ratonera, el año pasado, en la obra de Agatha Christie. O sea, somos los cuatro integrantes, y en la ficción, bueno, Magui, El Cacho, Mili y La Coca. Exactamente, sí, vamos a continuar. Ya tenemos fechas cerradas, en Cosquín, si bien digo, en Matorrales, en El Arañado, Tanti, Estancia Vieja, Las Varillas. Y varias funciones aquí en Carlos Parque. Una apuesta por ahí para el Teatro Independiente, recién lo mencionaban, ¿no? Sí, sí, una apuesta que realmente, en este momento, con mucha satisfacción, la llevamos adelante, y bueno, esperamos lo mejor de ella. Bueno, una nueva experiencia, ¿no? Tal cual, estoy muy emocionada, porque es todo muy grande en este momento para mí. Como soy la Benjamina, como dice, del teatro, estoy súper emocionada. ¿Vos acá de Carlos Paz? Soy de Córdoba Capital, pero hace ocho años que vivo acá en Carlos Paz. Una cosa importante, yo lo quiero agradecer, una alegría que hemos recibido hace 40 minutos, que la obra ha sido declarada de interés municipal, cosa que, como lo dijimos recién, nos da un compromiso de representar bien a Carlos Paz a donde vayamos. Así que, bueno, muchísimas gracias a la municipalidad, al Consejo de Representantes, por esta declaración de interés municipal de la obra. ¡C variability! ¡C variability! ¡C variability!